A la hora de grabar vídeo con la máxima calidad posible, es mejor utilizar Blackmagic RAW o Apple ProRes RAW o incluso CinemaDNG RAW. Bien, vamos a hablar un poquito de todo esto de los formatos RAW en vídeo. Bueno, la gran mayoría de las cámaras en la actualidad utilizan diferentes tipos de códex para guardar la información que capturan a través de sus sensores, ¿no? Los más habituales y los más compatibles son el H.264 y el H.265. Son códex de vídeo que comprimen lo que es la información que captura el sensor y que, bueno, tienen sus ventajas y sus inconvenientes, lógicamente. Entre H.264 y H.265 la diferencia principalmente está en la optimización del almacenamiento necesario para cada archivo. H.265 es mucho más efectivo, pero también es cierto que si tu equipo, si tu ordenador con el cual vas a editar dicho material no tiene suficiente potencia, a veces editar en H.264 es mejor que en H.265 porque aunque necesites mayor capacidad de almacenamiento, al procesador le cuesta menos decodificar ese cuadro, ese fotograma y volverlo a codificar cuando se está haciendo todo el proceso de edición. Pero bien, eso es, digamos, lo básico. Pero algunas cámaras y algunos monitores grabadores permiten ir un poquito más allá y permiten grabar en formato RAW. ¿Qué significa esto de formato RAW? Pues el formato RAW es el formato en bruto. Tal y como se captura con el sensor, toda esa información va a un archivo. De forma que luego, en postproducción, en aplicaciones como DaVinci Resolve, Final Cut Pro X, Adobe Premiere, en todos estos editores de vídeo profesional vamos a poder trabajar con ese material de una forma mucho más potente, por así decirlo, porque vamos a poder controlar cada uno de los parámetros sin limitaciones, pudiendo ajustar el balance de blanco, colores, temperatura e incluso el valor de ISO sin que la imagen se rompa. ¿Por qué? Porque tenemos todo el grueso de información. No hay ningún tipo de compresión que haya eliminado información, entre comillas, no necesaria, para tener un archivo mucho más pequeñito y manejable. Otra de las ventajas también que tienen los formatos RAW es que, incluso a veces, con equipos, con máquinas más antiguas, como no requiere tanta capacidad de procesador, editar con dicho material es mucho más eficiente y ágil que con un material en H.264 o en H.265. Eso sí, lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta es que, para trabajar con formatos RAW, lo que sí que necesitamos es mucha capacidad de almacenamiento. Y es que este podría ser el principal hándicap de los formatos RAW, ¿no? Ya sea Blackmagic RAW, Apple ProRes RAW o Cinema DNG RAW, que un minuto de vídeo en cada uno de estos formatos es bastante pesado. Pero bueno, a lo importante o a lo que vamos en este vídeo. Teniendo en cuenta que muchas cámaras permiten una salida HDMI RAW con toda la información que captura el sensor y teniendo en cuenta que existen monitores grabadores que permiten capturar ese material en formato RAW, como por ejemplo los monitores de átomos o los propios de Blackmagic, la pregunta es, ¿es mejor B-RAW o es mejor ProRes RAW? E incluso esa tercera pregunta, ¿es mejor Cinema DNG RAW? Bueno, pues déjame que te explique de forma rápida para que lo entendamos sin entrar mucho en tecnicismos. Realmente la diferencia entre un formato B-RAW, ProRes RAW o Cinema DNG RAW no es tan grande. Es cierto que sí que hay diferencias y si nos ponemos muy técnicos puede que en determinadas circunstancias esa información, por ejemplo, a la hora de aplicar una reducción de ruido o pequeñas diferencias en cómo se captura el material y cómo se ve el detalle del vídeo, la temperatura de color, etcétera, sí que puede variar. Pero básicamente con todos ellos vamos a tener una gran calidad de imagen y sobre todo muchas opciones a nivel de postproducción. Por lo que para mí la diferencia real que te tendría que hacer plantearte en qué formato vas a capturar el material es con qué aplicación luego vas a editarlo. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el formato de Blackmagic RAW donde más o mejor se le saca partido es en su propio editor de vídeo, en DaVinci Resolve. Cuando tú además grabas ese vídeo, por ejemplo, con una cámara de Blackmagic vas a tener un archivo que cuando te vas a DaVinci Resolve te va a permitir jugar con todos y cada uno de los parámetros. Tú cambias las opciones de Metadata Clip a las opciones de Clip y vas a ver que se habilitan todos y cada uno. Puedes variar el balance de blanco, puedes variar el ISO, puedes jugar con el gamma, puedes hacer prácticamente lo que quieras con dicho archivo y esto para un trabajo profesional donde requieres exprimir al máximo la calidad de captura del sensor es súper, súper importante. Por contra, si vas a grabar en Apple ProRes, por ejemplo, con un monitor grabador de átomos tienes que saber que este formato es idóneo si luego vas a editar, por ejemplo, en Final Cut Pro X porque el ProRes es un code desarrollado por Apple, Final Cut es el editor de vídeo desarrollado por Apple por lo que al igual que ocurre con lo de Blackmagic, el hermanamiento es prácticamente perfecto. Te permite editar muy bien en cuanto a fluidez del sistema operativo y tienes la máxima calidad posible. Y lo mismo ocurriría con Cinema DNG RAW que trabajando en Adobe Premiere te va a ofrecer creo que mejor rendimiento que por ejemplo trabajar en ProRes RAW con Premiere. Pero bueno, esa creo que es la gran diferencia a la hora de elegir entre un formato RAW u otro porque luego realmente todos te van a ofrecer una gran calidad de imagen sobre todo un archivo muy fácil de trabajar con él y que no te va a generar esos problemas que sí que te ocurre por ejemplo con H.264 o H.265 cuando quieres llevarlo al límite. Por lo que bueno, espero que te haya servido y que te haya sido útil este vídeo acerca de los diferentes formatos de grabación RAW. Lógicamente en la caja de descripción te voy a dejar un enlace con más información por si quieres adentrarte un poquito más en esto de los diferentes formatos y cualquier duda, cualquier cosa que se te ocurra o se te pase por la cabeza pues ya sabes, lo dejas en los comentarios y nos vemos aquí en Camaralia en un próximo vídeo. ¡Gracias!